Japón está conformado por un archipiélago principal y dos cadenas de islas asociadas llamadas islas Ryukyu, Onansei y las islas Bonin. En el archipiélago principal hay cuatro islas, Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, las cuales están divididas en ocho regiones, Hokkaido, Tohoku, Shubu, Kanto, Kansai, Shugoku, Shikoku y Kyushu. Cada una de estas ocho regiones tiene sus respectivas prefecturas, las cuales no son más que entidades encargadas de los asuntos de administración interna de un territorio. En Japón hay en total 47 prefecturas, dentro de las que se encuentran diversas ciudades, pueblos y distritos rurales. El número de estas en una región suele variar y son las siguientes. En la región de Hokkaido está una prefectura que comparte su mismo nombre. En la región de Tohoku están las prefecturas de Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata y Fukushima. En la región de Kanto están las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokio y Kanagawa. En la región de Chubu están las prefecturas de Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, Gifu, Shikousa y Aichi. En la región de Kansai están las prefecturas de Mie, Shiga, Kiyoto, Osaka, Hyogo, Nara y Wakayama. En la región de Chuboku están las prefecturas de Totori, Shimane, Okayama, Hiroshima y Yamaguchi. En la región de Shikoku están las prefecturas de Tokushima, Kagawa, Ehime y Kochi. En la región de Kyushu están las prefecturas de Fukoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima y Okinawa. Una de las características principales de Japón es que cuenta con muchas áreas montañosas, dentro de las cuales se destaca la región de Chubu, que es conocida como el techo de Japón por contar con numerosas montañas que miden más de 3.000 metros. Las montañas ocupan aproximadamente el 80% de Japón, siendo el otro 20% planicies o terrazas. El ejemplar más importante de estas cumbres del país es el monte Fuji, contando con una altura de 3.776 metros, seguido por la segunda cumbre más alta, el monte Kitadaki, con 193 metros de altura, y en tercer lugar, el monte Jotadaki, con 3.190 metros de altura. Otra particularidad de Japón es su condición geológica, pues el archipiélago se encuentra justo debajo del cinturón volcánico del Pacífico, que es un entramado de placas tectónicas en constante movimiento. El país está situado en una posición donde convergen cuatro placas continentales, la Eurasiática, la Pacífica y la Placa de Ojosco, lo cual representa un factor determinante en la actividad volcánica y sísmica de Japón. Como consecuencia de la complicada posición de Japón, este país cuenta con siete regiones volcánicas de norte a sur y tiene aproximadamente 110 volcanes activos, de los cuales 50 tienen que ser monitoreados constantemente. Algunos de estos volcanes son el monte Mijara, en la isla Isuoshima, el monte Asama, en la frontera de las prefecturas Nagano y Gunma, y el monte Aso, en la prefectura de Kumamoto. Generalmente, en los picos de las montañas se crean lagunas, como es el caso del monte Fuji, ya que es donde el agua nace para después ir cuesta abajo y convertirse en un río. Los lagos japoneses tienen un origen tectovolcánico. Se alojan en el interior de los cráteres, detrás de los cordones de lava y en depresiones rodeadas de verdes colinas. Los lagos más grandes se encuentran en las islas de Honshu y Hokkaido. El mayor lago de Japón es el Biwa, que tiene 673 km2 y se encuentra al noreste de Kyoto, en la isla de Honshu. Otros lagos importantes de esta isla son el Kasumiga, de 168 km2, el lago Inawashiro, de 103 km2, el lago Hamana, el lago Tawada y el lago Suwa. En la isla Hokkaido, destacan los lagos Saroma, de 151 km2, Kusharo, de 80 km2 y Ishikotsu. El río más largo del Japón es el Shinano, que nace en la prefectura de Nagano, al oeste del monte Kobushi, y desemboca en el mar del Japón, cerca de Niigata. Tiene tan solo 367 km2. Pasa por las planicias de Saku, Ueda y Nagano, donde se encuentra la ciudad de Nagano, y a lo largo de su curso el río forma muchas planicias, especialmente en su curso superior y medio. Existen dos canales adicionales que desembocan en el mar, el río Shin Shinano y el canal Sequilla. Otros ríos destacables son el Tone, de 322 km2 de longitud, y que riega la llanura de Canto, el Ishikari, de 268 km2 de longitud, y que da nombre a la bahía en la que desemboca, y el Teishio, de 256 km2 de longitud, que desemboca en el mar del Japón en el extremo más septentrional de Hokkaido. Ubicada cerca de los principales límites de las placas tectónicas y situado en el cinturón de fuego del Pacífico, Japón es muy activo desde el punto de vista sísmico, con unos 1.500 terremotos al año. Cada año, Japón registra el mayor número de terremotos del mundo. El terremoto más mortífero ha sido el Gran Canto de 1923, de magnitud 7.9 con 105.000 muertos. El terremoto más fuerte del que se tiene constancia fue el de Tohoku, de 2011, de magnitud 9 que causó 15.891 muertos. Ya que los terremotos son una amenaza constante en Japón, los edificios de madera se han utilizado durante muchos años, y la gente suele decir que las estructuras tradicionales de madera, como los templos, son muy resistentes a los terremotos. Se doblan como un sauce para evitar acumular tensiones y por esto no se derrumban con el movimiento del suelo. Otro elemento singular de Japón que es influenciado por su ubicación geográfica es el clima, pues el archipiélago está afectado por las masas de aires orientales. Un claro ejemplo de esto es el invierno, pues durante esta estación un aire frío y denso, llamada la masa de aire siberiano, se extiende a través del mar de Japón y el archipiélago, manteniendo un frío estacionario que llega a las islas del suroeste y levanta la humedad del mar de Japón, depositándola en forma de nieve cuando las corrientes llegan a las cadenas montañosas de Honch. Para cuando estas masas de aire pasan por estas cumbres, ya no tienen humedad, generando como resultado inviernos secos, soleados y fríos en la costa este del país. El clima también es influenciado por otro factor secundario que son las corrientes marinas de Kurohshio, que es una corriente oceánica cálida que fluye por la parte sur del archipiélago, y Oyashio, que desciende del norte y es fría. Japón está ubicado entre el océano pacífico y el mar de Japón, al este de China, Rusia y la península coreana. Sus coordenadas son longitud 138 y latitud 36. La latitud representa una localización en dirección hacia el norte o sur desde el ecuador, y la longitud representa una localización en dirección hacia el este u oeste desde el meridiano de Greenwich. ¡Gracias! ¡Gracias!